Américas Profunda Productora de contenido radiofónico desde el 2004 Productora de contenido itinerante, algo así Una gente que está viajando desde Buenos Aires por todo el país Compartiendo experiencias radiofónicas Entonces la finalidad de ustedes es hacer una recorrida Y conocer de qué se tratan más o menos las radios de todo el país Dice, comenzamos hacia el norte del país por la ruta 9 Y nuestro deseo es recorrer toda la ruta 40 hasta Ushuaia Volviendo a Buenos Aires por la 3 en un tiempo que estimamos en un año Un recorrido lleno de radios, lleno de audios Bueno y un poquito también lo que vienen haciendo hace tanto tiempo Que es recolectar las voces de la América Profunda Estamos ahora aquí en la plaza del pueblo de San Pedro de Iguazayán Contento por compartir experiencias con los compañeros de América Profunda La verdad que es algo muy lindo porque también así como ustedes aprenden Y vienen y conocen la realidad de cómo vivimos nuestra lucha Tenerlos en mi casa a ustedes, ¿no es cierto? Un gusto enorme de tenerlos Voy a ser reiterativo en eso porque verdaderamente es lo que siento Una alegría inmensa poder estar teniendo esta conversación con ustedes Así que muchísimas gracias por fijarse en esta Radio que es tan joven Y bueno, tenemos tantas aspiraciones de un futuro Así que muchísimas gracias Por eso estamos nerviosos Tenía que ser el revés, teníamos que estar más tranquilos todavía Pero bueno, siempre pasa Escuchemos otro temita musical porque está llegando un invitado